Hola, ¿qué tal mis amigos? Animado por el cariño de la afición, Luis Palma arribó este martes al país de Honduras para unirse a la concentración de la selección de Honduras previo a los duelos por cuartos de final de la Nations League ante México. El futbolista del Celtic se mostró emocionado y atendió a los medios de comunicación para dar sus valoraciones sobre el tri como rival, la responsabilidad de los legionarios y su buen momento en Europa. El jugador del Celtic, de Glasgow, fue el último legionario en arribar a territorio catracho donde de inmediato se pondrá a las órdenes del técnico Reinaldo Rueda para entrenar a las 5.30 de la tarde en el estadio Chelato Ucles de Tegucigalpa. Tras este arribo, la prensa hondureña comparó a Palma y Jiménez por el buen rendimiento de ambos. Escuchemos lo que dijeron. ¿Y qué tanta diferencia puede marcar en este tipo de partidos? Sin pensarlo mucho, me voy por Santiago. Bueno, es importante considerar que al final de cuentas Santi tiene 15 goles en 15 partidos, también tiene 3 asistencias. Ya vimos las estadísticas que nos estaba presentando Felipe, se encuentra en el noveno como en la tabla de los futbolistas con más goles en este 23. En el tema de selección, también es importante considerar que es un tema aparte, porque individualmente Luis Palma también llega en su mejor momento, es indistible ese tema, pero a nivel de selección, yo creo que todavía queremos ver más. Queremos que explote Luis Palma, quedamos en el Celtic, queremos que explote para la selección catracha y por supuesto que tenemos la fey, tenemos la esperanza de que eso va a pasar, y sobre todo si estamos hablando de un encuentro tan importante ante la selección mexicana, pero que difícil pregunta, es bastante complicado, pero lo que está haciendo Santi también por su lado, muchas vueltas, te vas aquí, te vas acá, te vas acá, te vas acá y uno de ese mismo. Espero ver lo mejor de Luis Palma este viernes, pero Santi tiene a vecinos también. La selección mexicana va con equipo completo, pero también Honduras y la ida la juega en casa, por eso Reinaldo Rueda ha llamado todo el arsenal posible y la batuta la llevará a los dos. Luis Palma, y consciente del papel que desempeña, promete goles en el Honduras vs México y en el México vs Honduras. Y lo está haciendo, y lo está haciendo con Luis Palma, es cierto, se le están dando los goles, perfecto. Pero lo suyo es otra cosa, lo suyo es justamente por la banda, quitar marca, buscar centro, buscar jugadores dentro del área. Lo que hizo este fin de semana, marcó un gol de penal, perfecto, pero brindó tres asistencias. Eso es más que todo lo de Luis Palma. Entonces, ¿qué jugador va a marcar la diferencia este viernes? Luis Palma tiene una ventaja, creo, y es el detalle de que quizás son más minutos que Santiago. ¿Por qué? Porque Jiménez tiene una fuerte competencia para ser delantero de México. Ojo con los convocados, está Raúl Jiménez convocado, está Henry Martín convocado, está ahora Julián Quiñones convocado, y claro, también está Santiago Jiménez. Entonces, esa pelea para bien, ni siquiera se sabe quién va a ser titular en ese partido. Claro, tampoco quiere decir que si le das pocos minutos a Santiago Jiménez no vaya a marcar la diferencia. El ejemplo más caro lo tuvimos en la final de Copa Oro, ingresó de cambio y él fue el que definió el título para el conjunto mexicano. Entonces, al final yo creo que sí podría ser Santiago Jiménez el que marca diferencia, principalmente porque creo que México va a ser el que lleve el orden del partido, el que tenga más dominio del partido y el que va a generar, por lo tanto, más ocasiones de juego. Es que, a ver, esta es una prueba de juego no solo para el Palma, sino que para toda la selección patracha. Además, es importantísimo considerar eso, vamos a ver cómo se vuelven los muchachos con este encuentro tan importante. Con lo que mencionabas de Quiñones, ya no sé si Quiñones la verdad pueda ser titular en este viernes. Bueno, a ver, es su primera convocatoria. Es su primera convocatoria. Sí, sí, sí. ¿Por qué piensa eso? Por lo que dijo. Es que a veces lo tengo que dicen cositas y después ahí la van arrastrando. Digo nada más. Digo nada más. Sí, sí, sí. Pero todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Es lo que mencionabas. Sí. Sin duda alguien tiene un poco más de exigencia y competencia en la selección de México. Y si quieres te preguntarlo, claro que va a ser titular. Es la diferencia. Ahí la diferencia. Entonces, es muy interesante. Es muy interesante esta pregunta. Es tan complicado, la verdad, sobre todo por lo que mencionabas. El tema de las posiciones también. Pero esperemos. A ver qué pasa. Este viernes, la selección de México pinta como favorita. Correcto. Para pasar la llave. Para pasar la llave. Y Honduras tiene que aprovechar esa localidad a como dé lugar. Exacto. Así es. Seamos realistas. Las posibilidades de Honduras de superar esta llave de cuarto de final pasan por este juego de ida del fútbol. Muchas gracias. Si Honduras quiere de verdad tener opciones de eliminar a México, dar la gran sorpresa. Porque vale, aquí sería una sorpresa. Si Honduras quiere eso, tiene que darle el golpe en la mesa este día. Derrotar a México. No es una tarea nada fácil. La última vez que se le ganó México fue en la eliminatoria rumba 2018. Después, cada vez que nos hemos enfrentado, no hemos ganado. Y no solo eso, ni siquiera hemos parcado gol contra el equipo. Lo que también tomó reciente fue justamente en la Copa Oro, cuando nos pasaron por encima en la jornada 1 de la fase de Europa. Correcto. Lo vimos muy bien. Bueno, entonces, los que tuvieron minutos en ese partido, ahí está. El momento de sacarse la espinita. El momento de demostrar que se puede competir. Nos retiramos con dignidad. Eso es lo que estás mencionando, Oñep. Entonces, para vos, para el gol de determinantes, un gol en ese partido. Santiago Jiménez. Por el tema de la exigencia. Yo te presento. Y para no ser elegido. Y porque... Porque creo que cualquiera que sea de la feo, ya sea Henry Martín, ya sea Julián Pizones, a quien ustedes quieran, Santiago Jiménez, creo que se les va a generar oficciones. Ojalá y no. Claro, pensarlo de la verdura. Ojalá y no. Pero en el papel... En el papel. 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 Y México es el que debe llevar el orden del partido. Ojalá y no sea así. Pero claro. Eso ya depende. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos.